Hehehehe SHUT UP! Domination Woo! Estoy sonando con la mega Are you ready? I'm back Estoy sonando con la mega Estoy sonando con la mega Con flow in alambrico que todo pega Ustedes todavía están con un router que no me llega Filadelfia, el show de la calle me invitó Y ahora está el servidor llamado Soar le respondió En 712 donde la calle y el bloque se pompea Noticen los reales pa' aquí no se frontera Big Rick, DJ Hop, se paga Seifel y el Profe Estamos conectados hasta con Hassel, correle la ponte No me sorprendes, yo sé cómo te sientes Yo sé que todo lo que hago y verme aquí te hiere Me paré en la mía, salí de por vida Creíste que me dejaste atrás, que me perdías No me sorprendes, yo sé cómo te sientes Yo sé que todo lo que hago y verme aquí te hiere Me paré en la mía, salí de por vida Creíste que me dejaste atrás, que me perdías Años seguirán pasando, no verlo nuevo, no hay pa' en mí Soy la voz del año, todos los ojos en mí Ver de dónde salí, ver cómo soy y yo soy Ver cómo voy a seguir Años seguirán pasando, no verlo nuevo, no hay pa' en mí Soy la voz del año, todos los ojos en mí Ver de dónde salí, ver cómo soy y yo soy Ver cómo voy a seguir Mera mi gente, estás escuchando la mega Esto es la CAI, Sobal Sobalmusic.com You know La última letra Estoy sonando con la mega De regreso Me, 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 me Estoy sonando con la mega Sobalmusic.com Sobalmusic.com Muchos intentaron pararme Esto es mi vida, vivo en un duelo Muchos quisieron esterrar mi nombre y ponerle freno Vermique en el suelo Lo siento nada, no sé si te cumplieron Tienes que saber que me necesitas, no podrás olvidarme Se está separado y más fuerte se hace Yo sigo en la mía como siempre Pase lo que pase Defendiendo mi, diferenciándome con plaza aparte Estoy en el nivel que de ustedes tengo, dos pasos a la Acostúmbrense Mi letra estará en todo vecindario Yo me baso de la realidad, canto el duro diario Acostúmbrense Yo soy lo que soy Yo estoy donde estoy, no importa dónde vayas Yo siempre voy a dar lo que soy Acostúmbrense Mi letra estará en todo vecindario Yo me baso de la realidad, canto el duro diario Acostúmbrense Yo soy lo que soy Yo estoy donde estoy, no importa dónde vayas Yo siempre voy a dar lo que soy Me he llevado lejos a ciertos niveles de este juego Te preocupa que todas mis canciones han sido a fuego Soy lo nuevo en el juego Soy el hombre de fuego Soy ser de un animal, el letra es otra parte del juego Y ahora quien me para me obliga a hacer doble amenaza Mejor conocido como ser del que no digo raza Yo te dije que esto iba a pasar Soy lo que esperaba el mundo Soy lo que convierta a miles de gente adicto en segundos Este es mi tiempo, es el momento, soy lo que ha creado el tiempo Soy lo que está haciendo escala, siendo causa de movimientos Este es el nombre estableciendo, desde el banco dirigiendo Estado desde el revés Y a esto es mi tiempo invirtiéndose Está contra un monopolio, se opuso hasta su velorio Se está ante la locación, su propio laboratorio Música que llevo el sangre, no vi por fama Acostumbra a ti, lejelo a esta nueva cara Acostúmbrense Mi letra estar en todo vecindario Yo me baso de la realidad, canto el duro diario Acostúmbrense Yo soy lo que soy, yo estoy donde estoy No importa donde vayan, yo siempre voy a dar lo que soy Acostúmbrense Mi letra estar en todo vecindario Yo me baso de la realidad, canto el duro diario Acostúmbrense Yo soy lo que soy, yo estoy donde estoy No importa donde vayan, yo siempre voy a dar lo que soy Yo he estado desde tanto tiempo esperando por mi momento Haciendo lo que estás oyendo, haciendo lo que estás sintiendo Mi flow sigue destruyendo envidia Porque voy subiendo aunque me deseen con mal Zeta seguirá creciendo Mira ganas no perder, para esto hay que nacer Zeta lo hace a su manera y nada no se va a detener Mientras viva seguiré, vivo para estar de pie Vivo por mi hija y por ella hago lo que haya que hacer Perdone la demora, Zeta salir de moda Mil y tres como vanas que a tus oídos perforan Soy el veneno, no hay nada que pare mi fuego Soy lo que los años han convertido en completo raperos No se consuelen unos a los otros después de mis logros Sus logros suenan como sueños con baños de oro Acostúmbrense que aquí estoy y así seré el futuro De la otra parte del género, vuelvo otra vez Acostúmbrense, mi letra estaré en todo vecindario Yo me baso de la realidad, capto el duro diario Acostúmbrense, yo soy lo que soy, yo estoy donde estoy No importa donde vaya, yo siempre voy a dar lo que soy Acostúmbrense, mi letra estaré en todo vecindario Yo me baso de la realidad, capto el duro diario Acostúmbrense, yo soy lo que soy, yo estoy donde estoy No importa donde vaya, yo siempre voy a dar lo que soy Soar, la última letra, la preocupación de muchos Soar, la preocupación de todos For watch, repeat, predeterminador, friendly predeterminador ¡Ven donde mí, que esta noche te vas a divertir, ma! ¡Ven donde mí, que esta noche te vas a divertir, ma! Chica traviesa, tu cuerpo pesa Tú me tienes a mi parte de la cabeza Chica traviesa, tu cuerpo pesa Tú me tienes a mi mar Mira malos ojos, mientras te toco Quiero que te relajes conmigo un poco Estamos locos los dos Por empezar la toca, nos acariciando, besando Nosotros si valen infarto, vamos al gano, man No me tengas miedo, yo lo que quiero es verte es mover, señor Yo soy tu loco, locura, seré el loco de tu cura La preciosa, huay cambie sin ti, pide suelta cintura Tú eres lo que yo busco, lo haremos a tu gusto Dale, mami, lúsate que me luzco Dinamita, modelo de corto pelo Tu vestido rojo, más cerquita le empieza el freno ¡Ven donde mí, que esta noche te vas a divertir, ma! ¡Ven donde mí, que esta noche te vas a divertir, ma! Chica traviesa, tu cuerpo pesa Tú me tienes a mi mar de la cabeza Chica traviesa, tu cuerpo pesa Tú me tienes a mi mar Du, 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 du Ella me pide a mi mar, se llame a mi, ¿quiere a mi? Y no saben cómo empezar, ma Ella me pide a mí más, ella no es mi queración Y no saben cómo empezar, ma No sé, algo de ella a mí me tiene Que cuando me mira todo se detiene, ma No sé, algo de ella a mí me tiene Que cuando me mira todo se detiene, ma Quiero besarte a los pies, yo sé que tú te inmigres No te dejes hacer lo que tú quieres hacer Entrégate que te vas a entretener Te voy a hacer enloquecer Me pedirá pa' de cabeza a los pies Yo sé que buscas lo mismo que yo Lo hace con esta pista Te pego y me acercas más a tu piel Tu figura es lo que hace para el pulso Tu figura es lo que me saca de este pulso Soy tu aventura, no tú nació Porque esta noche buscando eres también lo que busco Yo tengo lo que te impulsa Así no me creas, así no me creas Ven, así me do' it tonight Cosas de imágenes Ven donde mí, que esta noche te vas a divertir Ma Ven donde mí, que esta noche te vas a divertir Ma Chica traviesa, tu cuerpo pesa Tú me tienes a mí, vale la cabeza Chica traviesa, tu cuerpo pesa Tú me tienes a mí, ma Ella me pide a mí más Ella de mi queración y no sabe cómo empezar Ma Ella me pide a mí más Ella de mi queración y no sabe cómo empezar Ma No sé Algo de ella a mí me viene Que cuando me mira todo se detiene Ma No sé Algo de ella a mí me viene Que cuando me mira todo se detiene I Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!